Música Hoy con el permiso de ustedes relato mi cancionero Llegó aquí otro defensor del canto puro y veguero Para el que no me conozca aquí ya me conocieron Mi nombre es Axel Ramírez, sencillo y muy caballero Con una estirpe más buena que una garza en un estero Por aquí ando transitando y recorro los linderos De la carrera del canto sin miedo ni desespero Pues tengo mi voz clarita como un turpeal sabanero Mi garganta es el tesoro que se pierde en el arreo Del arpa cuatro y maraca junto a un tono lastimero Y aquí estoy parado firme como todo buen yuguero Cantándole a mi folclor aquel que tanto venero Fueres el que representa a todo el cajón llanero Por eso hoy te prometo estrechado en el cuerdero Defenderte seriamente hasta ya en el extranjero Porque eres lo más valioso que existe en el mundo entero Sin ti no existieran caños mucho menos los garceros No se mirarían tampoco los babos en el caramero Las mulas, vacas y caballos retosando en los potreros El sol que se va ocultando cuando ya va anocheciendo He tenido muchas caídas y unos golpes muy certeros Pero eso a mi no me enfría el guarapo mañanero Más bien me siento orgulloso porque eso yo lo supero Marchando a mi paisanito derechito por el sendero Más bien me siento orgulloso porque eso yo lo supero Música Siempre hay que mantener firme la humildad con lo sincero Porque es lo que identifica a todo aquel que llanero Al igual como soy yo ya le voy a aplicar miñero Y es que cuando chiquitico echaba vaina parejo De pequeño me ha gustado montar los potros herreros Para ajustarlos bien fuertes por toditos los potreros Colear los mautes primito orillo del alambrero Enlaza tumba y maniá los novillos cachaleros Y en los parrandos también pegaron un grito al tanero Me acuerdo en un cumpleaños de Tico Obregón mi abuelo Mi tío David interpretaba un tema Jesús Moreno Más atrás yo le cantaba popular gabamburrero Del paisano José Laya, Croyito Guadualiteño Mientras mi abuelita Chepa bailando con su parejo Ese joropo familia que no se espantaba el sueño Y mi papa más alegre de muchacho con tetero Porque bella es su retoño cantando más que un jilguero Como olvidar a mi mamá con su regaño altanero Ahora es que gracias a todos con su ayuda y sus consejos Es que yo voy pa' adelante a lograr ser un pionero De la música más buena que tiene un país entero No abandonemos primito el regalo que nos dieron De lo que le estoy hablando es del llano compañero Voy a decir un consejo a todos estos parranderos Con fe y con perseverancia paisano se llega lejos También teniendo confianza y creyendo en el supremo Por eso hoy Jesucristo es que yo en tus manos dejo Me encanta pa' que lo lleves a oídos del mundo entero Para hacer nuevo baluarte del garobo sabanero